Estamos en un momento histórico en nuestro país en el que las mujeres que hoy estamos asumiendo el poder en los gobiernos locales tenemos que lograr hacer la diferencia en nuestros territorios, en nuestros municipios, en nuestras alcaldías. Cada vez más tendremos que ir teniendo avances para lograr que las mujeres estemos en igualdad sustantiva y de condiciones que permitan avanzar en los distintos espacios. Tenemos el gran reto de hacer gobiernos locales incluyentes, sustentables, gobiernos abiertos, gobiernos promotores de la perspectiva de género, promotores de que en cada acción que hacemos para gobernar estamos tomando como prioridad hacer justicia social para nuestros pueblos. También gobiernos transparentes y gobiernos honestos, gobiernos promotores de derechos, que es lo más importante. Para lograrlo necesitamos también construir una agenda municipal desde las mujeres que estamos gobernando. Y para eso a mí me parece importante tres puntos. Uno es lograr un jalón histórico para el fortalecimiento del municipalismo en este país. El otro punto es que a través de esta red podamos intercambiar experiencias. Experiencias exitosas de quienes gobiernan y de quienes han gobernado. Otro punto muy importante, tenemos que ser mujeres gobernantes con perspectiva de género para lograr el avance de las mujeres.